que ya llega el 10, ¿no? 7 y 30, vamos a seguir con más información. La presidenta de Concitec, Gisela Orgeda, respaldó la intención del presidente Humala de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ahora Enes sostuvo que la presencia de una entidad que tome decisiones en este campo sería algo muy provechoso para el organismo que dirige, pues según señaló, muchas veces actúan a ciegas frente a las acciones tomadas en instancias ministeriales. Dijo que en realidad Concitec tiene todas las labores y a los deberes de un ministerio, pero no los derechos. Agrego que con esta iniciativa se podría responder con rapidez a ciertas necesidades. En otro momento Orgeda informó que el Perú solo cuenta con 1.800 PhD cuando son necesarios unos 17.000. Bueno, yo nunca he sido favorable necesariamente a la idea de ministerio, pero viendo el trabajo de día a día, el trabajo que tiene que hacer el Concitec y en el cual estamos, digamos, empeñados en avanzar, me parece que una presencia en la más alta esfera para las tomas de decisiones sería algo sumamente provechoso. Muchas veces Concitec tiene que actuar un poco a ciegas porque las decisiones a veces que son de otros ministerios o decisiones que se toman en Consejo de Ministros y discusiones que se llevan a cabo en el Consejo de Viceministros no están tan rápidamente al alcance de Concitec para nosotros poder responder con la celeridad que se requiere. ¿Para la preocupación?